Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en la franja horaria que me estés viendo yo soy Maika y este es mi canal de Youtube y si eres nuevo por estos lares te invito a que te suscribas y los que me veis también a todos, a todos, a todos os invito a que os suscribáis ¿Por qué? Porque quiero llegar a los 100 suscriptores y hacer el baile del pollo, el baile del pollo que está ahí todavía pero bueno yo creo que al ritmo que llevamos igual para febrero del año que viene o por ahí con el calorcito voy a hacer yo el baile del pollo pero bueno, pero que contenta que estoy chicos, pero que contenta que estoy porque está haciendo muy bueno, aunque ahora por llevarme la contraria, el puñetero tiempo se está empezando a nublar pero bueno, crucemos dedos que no se complique la situación y que siga haciendo solecito, porque es que ha entrado un día más bueno más bueno ¿Y qué mi amor? ¿Qué? ¿Qué les vas a decir a los chicos y a las chicas? ¿Eh? Diles, diles que ahora ahora diles Ahí está Gabriela ¡Ay, esto es Gabriela! Bueno yo voy a seguir con mi ritmo de vida que he mudado la cama he guardado ropa y vamos a seguir haciendo cosinas que quiero estudiar también ¡Ay, por favor! ¡Qué mujer más ocupada soy! Madre mía, qué diferencia de cuando os estaba hablando mirad mirad qué diferente está ya la tarde ha cambiado totalmente la tarde está hasta lloviendo está como el chirimiri una gota fina, fina, fina a rachas y tal madre mía, qué paciencia pero bueno estoy en las Inglaterras ¿qué se le va a hacer? voy a seguir mirad esto aquí hay muchos monumentos esas coronas esas flores esas flores en concreto que son tulipanes yo creo es de gente decaídos en la primera y en la segunda y en la segunda guerra mundial y por todo por toda Inglaterra yo creo porque en Leeds lo hacen también lo he visto en Londres cuando estuve en Londres y es como un homenaje a los caídos en la primera y segunda guerra mundial de la zona de esta zona pues toda esa gente que viene el nombre en monumento y se les ponen este este monumento a la gente que cayó en la primera o en la segunda guerra mundial por un lado normalmente suele ser la segunda guerra mundial y por el otro la primera guerra mundial esos monumentos normalmente te los encuentras en cualquier sitio te encuentras una cruz de honores a los caídos de la guerra o sea y da igual o sea no es que cojan en el centro de Leeds en una plaza pongan y ya está no no aquí esto es un polígono sí que un poquito está cerca este polígono de zonas con casas pero que da igual o sea en cada zona cada X barrio lo ponen además eso es muy 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 tradicional el el poner aparte de esos monumentos el que la gente lleve en la chapa de la en la chapa de la cazadora o o de la ciudadera o algo ponerse una flor en conmemoración a los caídos y la verdad que es curioso ya está he visto en coches en las rejillas de ventilaciones una una amapola que la flor es la amapola y es un dato curioso porque sí que en España yo sí que he visto alguna zona pero lo hacen pues en Cantabria en tal sitio pero no en cada en cada barrio en cada tal no no aquí es súper súper típico y para los que juguéis a a Pokémon suelen ser paradas Pokémon que eso es un poco más más freaky más tal pero bueno es curioso y ahora que pasaba para ir a trabajar digo mira tú la cosa curiosa que les voy a contar bueno pues yo ya me voy a la cama ya me veis el careto que otro día más he tenido problemas con Facebook ay con Facebook ay lo siento estoy muy 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 cansada tengo los ojos súper rojos de estar en el ordenador he tenido bastantes problemas en la subida yo no sé hay días que que tengo que subir hasta dos veces el mismo vídeo y es un poco fío y tienes que estar ay ay me voy a la cama chicos ya sabéis si no estáis suscritos os invito a que os suscribáis y espero llegar pronto a los 100 suscriptores de todas maneras nos vemos en el siguiente vídeo lo siento por no ser ahora mismo el alma de la fiesta